En mayo, tuvimos el privilegio de recibir en casa al profeta Dick Joyce. Esto es un poco de lo que pudimos vivir. La primera noche recibimos con entusiasmo a Dick Joyce, quien nos guió en un tiempo donde Dios nos llenó con su unción y su espíritu. El día viernes, los jóvenes pudieron ser ministrados por el Espíritu Santo, el cual trajo una transformación completa a la vida de muchos, así como un nuevo rumbo en su caminar en Cristo. De igual forma, el sábado Dios tuvo un mensaje poderoso, invitándonos a ver un nivel mayor de relación con Jesús. El domingo El domingo, fuimos llenados y conmovidos con la palabra que Dios puso en el profeta Dick Joyce, a quien amamos y reconocemos como parte de nuestra familia. Las palabras e imágenes no podrán describir lo que Cristo tiene aún para su iglesia. Sin duda, fueron noches de fuego del Espíritu Santo, fuego que limpia, llena y transforma.